Son como los talibanes, no les gusta algo y lo derriban. Y encima son cobardes, tiran la piedra y esconden la mano. Tumbaron la estatua de un gran colombiano, celebraron después su salvajismo. Y luego el alcalde de Duitama puso excusas chimbas para justificarse. Pues ante la imponente Santa María, una plaza donde el maestro César Rincón regaló tardes de gloria, le rindo un modesto homenaje por lo que aportó a Colombia. Podrán vandalizar la obra con la que quisieron inmortalizarlo, pero nunca borrarán su admirable legado. César Rincón fue arte, valentía, esfuerzo, entrega. Un colombiano que en años oscuros del país, en plena guerra de Pablo Escobar contra el Estado, mostraba la otra cara de Colombia, la buena, la positiva. Y lo logró el joven bogotano que había nacido en un hogar humilde. Salió por la puerta grande de las principales plazas de toros, no solo de España, también de México, Perú, Francia y por supuesto Colombia. En 1991 lo hizo cuatro veces en las ventas de Madrid, la Catedral de la Tauromaquia, marca que nadie ha igualado hasta la fecha. El grupo de vándalos, sin embargo, desconoce lo que significa respetar al prójimo, al que piensa distinto, al que ve el mundo del toro con otros ojos. Solo cabe decirles que dan lástima, son radicales, violentos, chiquitos. Pretenden imponer sus ideas a las patadas, no transmiten nada positivo. Y si bien es comprensible que haya detractores de las corridas de toros, después de lo ocurrido, cabría preguntar. ¿Qué representa mejor a Colombia? El sombrero de Carlos Pizarro, la torreta de Puerto Rellena con su primera línea y ahora la sotana de Camilo Torres, lo que nos faltaba, o la figura de César Rincón. Es necesario ofender a un colombiano genial y protagonizar un acto violento para reconvertir las plazas de toros en centros de proselitismo petrista. Un guerrillero de las Farc, en pleno proceso de paz del Caguán, me dijo que si un día gobernaran, quemaría todos los boteros. Le parecían símbolos del capitalismo. Ya veo que hay muchos en el pacto histórico que harían lo mismo con cualquier cosa que sea que no les guste. Siento decirles que por mucho que cambien la fisonomía de la Santa María, incluso poniendo una pista de hielo, como hizo la alcaldía petrista, será imposible arrebatarle su alma torera. Además, al lado de tanto extremista, de tanto intransigente, la figura de César Rincón, su legado, se agiganta. Nadie podrá nunca quitarle su legado. Nunca.